primero de esto. Fíjese usted, grábenos don David. Surgió un nuevo audio del dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, mejor conocido como Alito, en el que presume, como si se tratara de un fanfarrón, que a los periodistas, eso es lo que dice, lo estoy citando, que a los periodistas no hay que matarlos con balas. Dice el dirigente del Partido Revolucionario Institucional que a los periodistas hay que matarlos de hambre. Este es uno de los últimos audios que la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, da a conocer. Es verdaderamente deleznable. Oye, hijo de puta Alejandro, le voy a meter a la madre. Dile que me traiga mi maletín. Yo siempre los he dicho. El hijo de puta que se pase, verga una verguiza. Verguiza, salvaje. Nada más te voy a dar un dato. A los periodistas, hay que matarlos a balazos, papá. Hay que matarlos de hambre. Ya te lo dije. Bueno, pues dice, mire, lo voy a tener que citar. Yo no utilizo mucho esa palabra, pues, en, en, obviamente, respetando mucho lo que me enseñó a mí, a mí mi papá cuando era niño. Fíjese, esa palabra la aprendí yo cuando iba en la primaria, como el segundo de primaria, y no la entendí muy bien. Le dije a mi papá que qué significaba, y se, bueno, se santiguó, se persinó, y aterrorizado, me dijo que nunca la repitiera. Por supuesto que usted la puede decir, ¿no? No estamos diciendo que no está, que eso, menos nosotros, los más perdularios integrantes de las redes sociales, no le decimos a usted que no diga a las redes sociales, al contrario, ¿no? Pero tengo que repetir esa frase para hablar de cómo es que, en efecto, amenaza a periodistas. Dice Alito Moreno que al que se pase de verga, así dice, le van a dar una verguiza salvaje. Imagínese. No obstante, no conforme con eso, asegura que a los periodistas no hay que matarlos a balazos o con balas, sino que hay que matarlos de hambre. Vamos a escucharlo una vez más, yo quiero que usted lo escuche y que se escuche hasta el cansancio, porque solamente, me parece, llevan este audio en el Universal, ¿no? Solamente lo han planteado en el Universal, en un poquitito ahí en proceso, pero los otros medios de comunicación brillan por su ausencia, y esto tiene que denunciarse. Oye, hijo de puta de Alejandro, le voy a meter a la madre, ¿dónde? Dile que me traiga mi maletín. Yo siempre les he dicho, el hijo de puta que se pase a verga una verguiza, verguiza salvaje. Nada más te voy a dar un dato. A los periodistas, hay que matarlos a balazos, papá, hay que matarlos de hambre, ya te lo dije. ¿A qué se refiere con esto, Alito Moreno? Pues al chayote, obviamente, ¿no? Y fíjese, eso no es lo cuestionable de sus declaraciones. Al contrario, qué bueno que, pues, esté pensando en no agredir, o agredir físicamente a un periodista y simplemente de quitarle la lana, eso está muy bien, ¿no? Los periodistas, como yo insistía al principio de este espacio, no deben ni sus medios de comunicación recibir dinero ni de políticos, ni del gobierno. Por muy legal que sea, la publicidad oficial es inmoral y es antiético. Tengo que insistir con eso hasta el cansancio. No podemos, como periodistas, recibir dinero del gobierno, de personas del poder. A lo mejor, en algún medio de comunicación, puede haber patrocinadores, pero tiene uno que hacer una revisión muy fuerte de estos patrocinadores y determinarle a esos patrocinadores que, si incurren en algún tipo de irregularidad, tendrán que ser denunciados en el programa, o en el noticiario, o en las mesas de análisis. Así de sencillo, así de claro. Pero de ahí en fuera, pues el periodista per se, los medios de comunicación, no deberían de estar recibiendo dinero de nadie. Esa es la realidad. Pero bueno, aquí Elito Moreno habla de matar de hambre a aquellos que no los apoyen en el PRI. ¿Eso qué significa? Bueno, quitarles la lana, los chayotes que tanto han existido desde tiempos memoriales, precisamente por el PRI. Si usted no sabe qué es un chayote, pues es un pago que hace un político o una persona de poder a un periodista para que hable o para que no hable, o para que hable de más. Son esas tres, para que hable, no hable o hable de más. Así de sencillo. Y me parece que eso es lo único rescatable y propositivo de este audio. Que al menos Elito está diciendo, podemos quitar el chayote. Quítenselos, quítenselos, en efecto. Nadie debe recibir dinero. Eso está pésimo. Pero esta es la forma en la que se expresa el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, captado en una serie de audios por la gobernadora de Campeche, del estado del que también fue gobernador, captado por Laida Sanzores y exhibido por Laida Sanzores. Y le pido a don David que nos...